¡Viva Nacodrín! ... Bajorna ¡Vivaоля! ¡Viva Nacodrín! ¡Viva Nacodrín! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! ¡El asalubio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mañito! ¡Hola, mañito! ¡Hola, mañito! ¡Hola, mañito! ¡Qué es mi chico, ¿verdad? Tienes que intentar que no te toquen el culo. ¡Eres verdad! ¡Mesos! ¡Eres verdad! ¡Alejandro Nicando, de verdad! ¡Eres de calzón! 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 ¡A ver, los de mi clase! ¡Eres de calzón!